¿Para qué quiero yo frenar mi cotilleo de nadie? Mi frenar mi cotilleo, no me encuentro por la calle ¿Para qué quiero yo frenar mi cotilleo de nadie? No me vengas con desvienes cuando te hablo de amores Los hay mejores que tú, o yo las hay peores No me vengas con desvienes cuando te hablo de amores Saca mi bailar moreno que suena ya Que la gesto que me gusta verte bailar No me mires a la cara sin pestañear Que me pongo colorada y se va a notar ¿Para cuándo me casen? Ya no se pido un costal, un amante y un burrillo El gozal se ha roto la mamita bien bajo Y el burrillo no tiene esto en la cabeza Y una estrella me dijo que la siguiera Ella va por el cielo, yo por la tierra La barca marinero la tengo de pasar La niña de la dedo yo no la puedo olvidar La barca marinero la tengo de pasar